Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Quiero con este video tocar las vidritas de cada uno de ustedes. Entonces, les agradezco que estén ahí, les agradezco que la acompañen. Si les gusta lo que ven, me regalen su like o comparten por las redes sociales que tengan, quieran y prefieran. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el mismo resultado de estos videos. Si estás pasando por aquí, te llamo Clau, te invito a que te pierdes, si te gusta lo que ves, te suscribas por ahí abajo, por el conocimiento de lo que dice suscribirse y te incorpores a estas familias chicas. Mis amores, ¿quieres saber de dónde vengo? ¿Quieres quizás recordarte de dónde vienes tú? Acompáñame en este video, por un café, por un té, por un agua, por un refresco, por una cerveza, por lo que quieras y prefieras. Te quédate hasta el final. Hey, ¿quieres saber de dónde vengo? Vengo de una isla del Caribe, una pequeña islita en el medio del mar, llamada Cuba. Sí, Cuba. Su nombre no es indiferente a nadie, en casi ninguna parte del mundo, ya sea para bien, para mal o pura curiosidad. Vengo de donde existe una mezcla de razas, un tanto española, un tanto africana, donde nuestra arquitectura es tan antigua que habla por sí sola. Nuestros barrios tienen una arquitectura tan variada, ecléctica y las fachadas tan deterioradas que con solo mirarlas te das cuenta cuánta historia que hayan. De donde vengo, existen puras personas resilientes, ya que tenemos la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en esa fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos ante cada adversidad que se nos presente en la vida. De donde vengo, casi nadie desayuna, eso sí, nunca falta ese lo característico a café mezclado con chícharo en las mañanas en cada casa. Nuestro plato típico es el con gris, con yuca, carne de cerdo y en cada calle te puedes encontrar a cualquier hora un jueguito de dominó entre vecinos o simplemente entre personas que pasan y se van sumando. De donde vengo, los amigos nos necesitan avisar, llegan, tocan y se suman a por una colada de café en el momento que quieran. Tocarle al vecino por un poquito de sal, azúcar, una coladita de café o un poquito de arroz es lo más normal del mundo de donde yo vengo. De donde yo vengo, se dice, hacer el hola, como modo de saludo, se les dice amor y corazón a cualquier desconocido, nos criamos con nuestros primos como si fuéramos hermanos y los hijos de los amigos son nuestros sobrinos. Allí de donde vengo, no está de modo de independizarse, por lo que en una misma casa viven hasta cuatro generaciones. Vengo de donde nos llueve sobremojado, es como si los problemas llamaran a más problemas. En el calor, se nos rompen los ventiladores y la nevera, sin contar que cuando llueve, en muchas casas gotea. Pero a pesar de todo esto, nos encanta sonreír cada día, aun cuando para nosotros es muy difícil entender que los tiempos de Dios son perfectos y que sus planes siempre son mucho mejor que los nuestros. De donde vengo, tenemos que lidiar con tantas cosas, como que casi el mundo entero nos mire con pena. Como si nosotros los cubanos fuéramos menos o no tuviésemos las capacidades suficientes. Y sí, tenemos muchísimas capacidades y muchísimas habilidades, como o más que cualquier persona del resto del mundo. Solo necesitamos que nos dejen ser, que nos dejen hacer. Para demostrar que somos tan habilidosos, que se sorprendería el mundo entero. Aquí sabemos, y lo aprendemos enseguida, que inteligente es aquel que sabe dónde quiere ir. Pero mucho más inteligente es aquel que sabe dónde ya no debe volver. Debo decirte, que desde donde vengo, donde aún estoy, que no sé si es por cansancio, madurez o resignación. Pero hay cosas, que no quiero discutir más. En fin, de donde yo vengo hay tanta historia. Que no me alcanzarían las imágenes del mundo entero, que no me alcanzaría el tiempo para contarles cómo somos nosotros los cubanos. Cómo es nuestro sentir, cómo es nuestra manera tan vivaracha, tan alegre de ser, a pesar de todo, a pesar de todos. Gracias por haberme acompañado, solo decirte, que como dijo Dalai Lama, acertar no es resignarse. Pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Los quiero muchísimo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.